Este número 231, Fidel me decía que uno de los signos del ALBA debe ser la puntualidad. Veníamos, incluso caminamos como 400 metros y yo le calculé a Fidel, paso de soldado de infantería rápida. Paso muy rápido, nos dejó atrás a casi todos. Bueno, un abrazo a todos desde aquí, a Venezuela entera, vaya este abrazo. Y este beso a Venezuela y a todos los pueblos del Caribe. ¿Qué tal, Fidel? Que te veo ahí que estás sacando unas cuentas ahí, tomando nota con mucha disciplina. Sí, tratando de ser preciso, porque una de las características de ALO Presidente, en primer lugar, la verdad. Y en segundo lugar, la precisión. Y como yo no quiero echarte a perder tu programa. Es tuyo. Y es de Cuba. Y es de todos. Y Cuba es tuya. Y es de todos. Muy bonito. Muy bonito. Miren, en verdad que hemos pasado una mañana maravillosa, incomparable. Nos vinimos anoche desde La Habana, ya un poco tarde, después del tremendo acto de graduación de los médicos y las médicas de medio mundo, de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y luego llegamos aquí a Pinar del Río, pernoctamos, nos comimos una buena lechosa. ¿Cómo es que llaman ustedes la lechosa? Unos pedacitos de frutabomba. Unos pedacitos de mango que no están muy buenos por aquí, porque en el río... El mango, el mango, el mango está un poco todavía... Un poquito de melón. Todavía no está muy maduro el mango. Creo que era manga. ¿Qué te gusta más a ti, la manga o el mango? Bueno, debe ser manga, porque por allá por el oriente son bizcochuelos y hay hay... Comimos mango. Pero yo los pinareños son frutos... Melón. Tú comiste melón anoche. Melón. A mí me gusta más la patilla que el melón, pero comimos melón, mango, manga, frutabomba, papaya y un... Oye, eso depende de dónde lo digan. Ya como que lo retienen un libro. Hay palabras que en este país, en un lugar tiene un sentido y otro en otro. Me he metido en un lío. Me van a sancionar por la ley de responsabilidad social. Mira, y... Hombre, si aquí sancionaran por la ley de responsabilidad social, nada más habríamos unos pocos en libertad. Porque nosotros todos... El maestro tiene... Me agarró una toga. Me he tomado pastilla, he tomado no sé qué más, me agarró una toga. Fue que me puse a trotar antier y comenzó a llover. Creo que me hizo... Me afectó un poco la garganta. Pero estamos como un cañón de 155 milímetros. Lo único... Lo único que me quejo es que aquí no me dejan manejar, Baduel. No me dejan manejar porque no traje licencia al general Baduel. ¿Cómo están los compañeros?